Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy tenemos nueva expansión, dentro de la expansión que no sabemos ni cómo llamarlo nosotros mismos. Y nada, vamos a ver qué tal nos sale en la apertura de sobres. Recordad que nos han dado bastantes sobrecillos, bueno, no es la gran cosa, pero también es que tampoco son demasiadas cartas nuevas las que han venido. Así que 5 sobres no está nada mal. Tenéis 13 días para recogerlos, así que sin problemas. Y yo voy a ir directamente a la apertura de sobres, porque como podéis ver tengo bastantes rupias y tenemos una tirada gratis ahora mismo por este ventillo que tenemos de las cartas extra. Vamos a primero con la tirada esta gratuita y después a ver si nos toca algún líder. La líder esta que viene está bastante chula, también tenemos cartas con alternativo que sería Galmieu si tenemos el hechizo ese de Negromante que no me interesa demasiado. Y pues nada, tengo target ahora mismo que me toque Lysena y que me toque por ejemplo también, a ver, sería Lysena uno de ellos y... No, Lysena. Lysena es la que más me interesa coger porque me interesaría probarle el mazo. Creo que está un poquito alto el volumen, así que voy a bajar un pelín. Y bueno, en el sobres gratis no ha tocado nada, pero ya vemos aquí alguna cartita nueva como la adoradora esta, que quiero saber qué voz tiene, a ver. Me suena mucho a la Seiju. Tiene como algo en el micro que no la llego a identificar en la voz de la Seiju, pero me suena de algún personaje que haya visto. Bueno, vamos a ver a Jack tirar a las tiradas buenas. Tenemos aquí 36 sobres, que podéis guardaros cosas porque la mini expansión viene dentro de un mes y entonces ahí pues vamos a tener que hacer más tiradas todavía. Pero bueno, yo creo que va a haber suficiente con el tema de los eventillos que vamos a tener, las copas que hemos tenido, para poder alcanzar cierta cantidad de cartas. Y si no, pues habréis conseguido viales para poder fabricarlas en caso de que no tengáis. Y a ver, que viene por aquí. Nada por aquí. A ver, sí, venía uno nuevo, pero yo quiero cartas legendarias. Al fin y al cabo, las cartas plateadas las puedo fabricar cuando me apetezca. Ahí vemos otro de los nuevos. Ay, Belfegor, te fabriqué. Tengo todas las copias, obviamente. Tengo Clerical, soy el jugador de Clerical de este canal. Bueno, se ha gastado un poquito de suerte en la legendaria ahí. Qué mala suerte que haya tocado aquí, la verdad. Y esta creo que no la tenía animada. No es acta para filéticos, la verdad. Bueno, una legendaria es algo, es algo. Serán viales en caso de que no lo consiga de otra manera, pero bueno. Al menos viales ya son. Mil viales me acabo de ganar ahí. También recordar que con los cambios de las cartas también puedes conseguir viales a partir de ahí. Y bueno, soy jugador de Clerical, lo acabo de decir, ¿verdad? Tenemos aquí a Marium, que también es un mazo interesante, el que se prostula ahora mismo para Clerical. Pero me llama mucho más el de Dimensional, por ejemplo. El de Imperial, que ha sido rescatado desde las profundidades con las cartas nuevas. Y pues nada, aquí tenemos al señorito este que ha ido al gimnasio y a ver qué voces tiene. Porque eran voces así como de Ultratumba antes. A ver si ha cambiado un poquito la voz al poniéndose cachas. Así no se hace el limper. Bueno, es un poco más limpia la voz, creo. Sigues arrastrando las palabras y ese es mi counter a la hora de traducir. Era, esto sí que lo sé. Katsumokseo es... Oíd mi llamada. O escucha mi llamada. Y a ver aquí. El castigo, que lo acaba todo, salvará el mundo. Porque Sekai no Shuku es salvación mundial. Y... No... A Batsua. Batsu, por ejemplo, Batsugeimo es el juego de castigo. Tengo dos legendarias consecutivas y una es antigua y otra nueva de Clerical. No está mal, al menos C-Games reconoce cuál es mi mind. Pero quiero cartas de otro tipo. Sobre todo quiero ver si... A ver, si me toca la Isena, muy probablemente la anime. Porque quiero saber cómo es. Y tengo bastantes esferas para poder animar cartas. Bueno, otra cartita nueva. Es la Isena, pero no la que yo estoy buscando. No me puedo quejar. Tengo dos legendarias en el mismo pack de 10. Bueno, cartitas nuevas también. O otra más de Clerical. Y esta, que creo que es la más rescatable de este señorito, la verdad. A mí no se puede seguir jugando. ¡Wow! Este sobre 10 mola mucho. Mola mucho. A ver qué voces tiene. Porque quiero saber qué dice. Y esta tenía un poquito la voz clara comparado con todo lo demás. A ver, es una cantante, más no sería. Uf, pero no la entiendo. Creo que está diciendo que el bicho este, que es demasiado rápido. Porque lo está llamando por su nombre propio, creo. ¡Senmetsuda! ¡Senmetsuda! ¡Sirenasusumuyo! ¡Sirenasusumuyo! Ahora me sigue el blanco. Gaman wa iranai. Es no me voy a... No me voy a contener. Gaman wa iranai. ¡Ko-wai-ku! Es destrucción, pero... Lo otro no lo identifico. Está muy abreviado. Y los artefactos estos tienen voces. ¡Tienen voces! ¡Uh! ¡Ah! ¡Que lo dice ella! ¿Y este que es el de la destrucción? ¿Qué dice aquí? ¡Oh motomete! ¡Halágame! Creo que es lo que está diciendo. Y aquí... ¡Boku ni koarete! ¡Destruyeme! Y el hechizo este es el solo. ¡Sho-do! 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 Yo me acuerdo de Shodo-i. Es de... Es como una resignación, pero victoriosa. No sabría traducirlo. ¡Oh! ¡Ostras! Pues está siendo brutal esto. Y aún quedan unos cuantos sobres más. Y... Bueno. Otra dolarita. ¡Uf! Esto ha sido brutal. ¿Cuánto me ha salido aquí? Mira, dos legendarias nuevas. Y esta, obviamente, ya la tenía. Pero todas las copias del mundo mundial. Y... Bueno. Cuatro cartas nuevas. Nada, nada mal. Nada mal. ¡Uf! Mucha variedad. Seis cartas nuevas en un pack de diez. Y... Y plateadas creo también. Aquí. Una, dos, tres, cuatro... Cinco... Ah, no. Estas son pocos animadas, que la destorzan. Y otro que era el de Nigromante. Pero ese... Como podéis comprender... La carta de esa de Nigromante no me llama en absoluto ninguna de ellas, en verdad. Nigromante... A ver si la puedo dejar descansar un poquito. Y... Vale. Hay que compensar un poco, ¿no? Si games... Todo bronce y una plata al final. Vale, una doradita. Creo que tengo todas las copias de esta señorita, pero vale. Ahora mismo no estaba jugando Evoluciones de Vampérico. Otra vez este. A ver, este es un bicho interesante. Sobre todo para el mazo este de Imperial, de tesoros, que... Ha recuperado la clase en general. Pero bueno, es que es plateada. Tengo viales para fabricar eso. Las doradas aún te ahorran algo, pero es que... Las... Las plateadas son muy baratas en temas viales. Y a las blances ya no hablemos. Que tienes que consumirlas por cientos para sacar partido. Y aquí tenemos animada la de Clerical. A ver, le cambio algo... Bueno, le muevo un poquito el pelo. Y a ver si dice algo interesante. No, no lo entiendo. Todavía no. Todavía no puedo. O no. No, todavía no se puede. Este dolor, pero... Es una frase que no se puede traducir al 100%. Porque el de se está definiendo el verbo. Y es un verbo lo que está diciendo. Así que, no sé. Es una cosa rara. Mezamemashou es... Hora de despertar o despertemos. Y a ver la emoción. Uf, habla muy rápido. Dolor, sufrimiento. Gensekasa. Gensekasa. No sé. Casa me suena a... A paraguas. Y no tiene nada que ver aquí. Bueno. A ver, no tengo animada. Eso es bueno. Ok. Otra legendaria. Ok. Bueno, tenemos aquí el dragoncito este. No rujas. Di algo interesante, por favor. Ah, ¿por qué? En tu forma evolucionada. Que te surzan. Maldito. Aprende a hablar. ¡Guau! No recuerdo una vez en la que ya he tenido tanta suerte. Descontando aquella vez que me tocaron varios líderes. Pero está siendo mucha suerte esto, ¿no? A ver, no te voy a jugar en la vida porque no me gusta tu concepto de mazo. Y no considero que vaya a dedicar nunca esfuerzo en llevarte a un torneo. Pero a ver, ¿qué tienes que decirme? Habla como un abuelete y eso es imposible traducir para mí. Ya ni voy a intentarlo con el resto de frases. ¡Que te surzan! Vuelve al pozo del que saliste. Y bueno, otra doradita de las nuevas. Y nada por aquí. Nada por aquí. ¿Esta es de arte alternativo? Sí, esta creo que es de arte alternativo. Pero de la versión anterior. A ver, las plateadas de arte alternativo al final las acaba sacando todas. Así que... Y esta la he visto que la llevan en los mazos del Imperial Nuevo. Y está bastante chulo lo que hace esta tía. O sea, aporta muchísimo. Muchísimo. Bueno, otras cuartas legendarias más que se suman a mi colección. Dos de ellas. Este no lo tienes que usar en la vida, pero vale. A ver, por aquí. A ver, a lo mejor en ilimitado algún día se me va la olla y digo, voy a jugarme un volteo. Y lo incorporo pues por a ver qué tal sale. A ver... A ver qué sale de aquí. Ok. Doradas al menos. Bueno, al menos valen en viales bastante. Nada por aquí tampoco. A ver, si son animadas pues valen el coste completo casi. Y una de las nuevas, la de los tesoros. Esta carta es muy importante para la mecánica nueva. A ver, todo lo que tenga el nombre de tesoro, la verdad que se aprovecha. Y pierce. Está para evoluciones de forestal. Ahora mismo está combatiendo entre evoluciones de forestal y el mazo de forestal normal de seca. Así que, bueno, tener más copias de esta pues no me vendría mal. Creo que no tengo las tres copias, así que al sobre. Vamos a ver por aquí. Nada más. Por aquí. Venga, venga. Venga. Están saliéndome muchas legendarias. Muchas legendarias. No me puedo quejar en absoluto. Lo malo es que como estamos en una mini, mini expansión, pues va a ser muy difícil contabilizar las cartas que eran antiguas que me están saliendo a la hora del final del vídeo. Pero bueno. A ver, me acordaré de la de forestal y del clinical. Seguro que otras más ya se me olvidarán. La edad, que ya me persigue. Tú eres un tío, ¿verdad? ¿Sudoki a Sudoku? ¿Kutokoso? ¿El más fuerte de los fuertes? ¿El que venga aquí? Y suya será. Me gusta tu fuerza. Y esta frase la he oído mil veces, pero no me acuerdo. Estas son frases todas de anime de Shonen. Con esta fuerza o esta fuerza. Y a ver, ¿he evolucionado? El cura base es el... No lo entiendo. Lo he oído también alguna vez, pero no lo entiendo. ¡Ostras! ¡Otro más! El del tupé. Y mira, la mentísca animada. Esta creo que también tiene versión alternativa. A ver, ¿tú qué tienes que contarnos? ¡No te he entendido nada! ¡No te he entendido nada! ¡Cómo odio que arrastre y las palabras! Me hace imposible entenderos. Me gustaría entenderte, aunque no me gustes. Ni como personaje, ni señor, ni nada. Pero bueno, se está jugando. Así que habrá que aprender a jugarle. ¡Qué remedio! Vamos allá con estos sobrecillos. Y... Me veré a ver si gasto todo, la verdad. Porque claro, hay que pensar también en la mini expansión. Y las cosas que quieran me las puedo fabricar con viales. A ver si sale Nahato. Estaría estupendo que saliera Nahato. Porque es una waifu muy chula. Ya la visteis en el vídeo anterior. Otra vez esta carta, ¿vale? Una dorada que me ahorro. Ya la visteis que tiene una voz de Onesan que flipas. Otra vez esta es animada. Tengo como 50. Y es el alternativo. Y... ¡Oh! La de los tesoros animada. ¿Esta no tiene voces? Sí, tiene voces. No me acuerdo lo que dices. Pues estaría bien que me tocara Utrice. Porque... Quiero probar ese mazo imperial. Hace mucho que no puedo jugar imperial. Y eso que no es una clase de mis favoritas ni en absoluto. Pero... Cuando algo te lo han quitado de poder jugarlos tranquilamente tanto tiempo. Pues... Como que te llama un poquito más la atención. Tengo 173 gastados. Tengo para 42 más. Vamos a abrir. Vamos a abrir. Creo que puedo ahorrar para la mini expansión. Si me pongo a jugar todos los días y encuentro tiempo para hacerlo y partir por los torneos... Pues es posible. Es posible. A ver... Nada por aquí. Bueno, otra copia más de estas dos. No está mal. Ya tengo todo lo que necesito de la de clerical. Así que deja de dármela. Ya sabemos todos que yo soy de clerical. Pero deja de darme esa carta en concreto. Y... A ver... Además he estado viendo que en clerical con el nuevo legendario se puede jugar muy bien el mazo de curaciones. Aporta un control de mesa más fuerte todavía. Limpias todo básicamente por coste 4. Y el que da vivo, que es mejor. Nada por aquí da poco. ¿Va a ser este el primero de 10 que no me venga con legendaria? Bueno, mira. Afecto. Esta tiene voces también. No lo entiendo. Otra vez esta señorita. Y tengo que ver a ver si parpadea. Porque quiero animarla. Nada por aquí. Pues sí. Parece que va a ser el primero sin legendarias. ¿Sí? Uf. Me resulta raro que me resulte raro. A ver. 193. Estoy casi a la mitad del Spark. Lo normal es que termine sobre 300 o cosas así al final de la expansión. Si has jugado normal. Otra Laramia. Por un momento pensé que eras otra Lysena. Cabron Z. Pero bueno. No está mal. No me voy a quejar. Y esta carta que también la he visto. Esta carta la he visto en algunos mazos. Creo que en Vampírico la he visto. Porque está bastante bien. El tema de que ambos líderes pueden robar un montón de cartas y tal. Esto te hace... Si gastas mucha mano. Pues tienes la avaricia asegurada. Aunque no juegas a Aurías. Así que es siempre bueno eso. Y nada. Una carta interesante. Y obviamente Imperial. Si vomitas la mano. Pues también es muy bueno tener algo que te asegure que vas a robar cartas. Nada por aquí tampoco. Por cierto no me he fijado pero... Ah, sí. Sí que me había tocado. Es de las primeras que me había tocado. Estaba pensando en esta señorita. Que hablando de la avaricia. Ella es estupenda. Si vas segundo. Pues puede hacer muchas cosas muy locas. Aún así ya no creo que sea tan importante. A lo mejor en un mazo de evolución de ese Vampírico. Ahí sí que se podría ver. Porque tiran también por el tema de que con avaricia suceden cosas. Así que estaría dentro de la misma sinergia. Vale. Nada por aquí tampoco. También otra cosa. Aparte de la líder tenemos a Galmieus. Con el arte alternativo. Y la propia Galmieus. Así que... Esa también tiene mucha dificultad de que te salga. Te tiene que tocar Galmieus. Me cago en ti. ¡Ahí está! Menos mal que la estaba nombrando. Espero que no le deis dislike al vídeo. Ok. Ok. Esto es impresionante. Esto es maldita. Esto es impresionante. Galmieus con alternativo en el mismo sobre que me toca el Mazzle Bane. Uff. Por favor dime que habla también Fideni. Que tenga una conversación. Por favor. Solo está hablando de ella. Está hablándole a ella. Vale. Después voy a intentar todo decirlo. Moetsu no se cae. El mundo en llamas. Y lo otro no lo sé. Pero bueno. Teniendo en cuenta que Filene odia el calor. Pues... Claramente está diciéndole. Hola. ¿Qué tal? Voy a convertir el mundo en llamas. Chikara no mise masai. Es muéstrame tu poder. Y después dice... Que es Kyoryu. Es del hielo de la congelación. Y Ryu. Pues todos lo sabemos. Es dragón. Neppu ageru. Neppsu ageru. Eh... Ah. Neppsu. Me suena un montón. Pero ahora no me acuerdo. Ah. Neppsu. No. Eso es Natsu. Que es verano. No me acuerdo. Sasuga toite ageru. Eh... A ver. Sasuga es... Eh... Eh... Ay... Joa. Esto además es que es de Ain Sama. De Overlord. Lo dice en Cados por 3. Ah. No me acuerdo. Estoy fatal. ¿Y a ver de una forma evolucionada? Me tome te ageru. Eh... Te tengo que reconocer. Secai no Hono. Y el Wuo es lo que no entiendo. Pero Secai no Hono. Eh... Hono es llamas. Eh... Y Secai es... Eh... Es mundo. Sí. Secai es mundo. No cielo. Es mundo. Interesante. No está hablando yo en ningún momento. Pero vale. Me encanta esta carta. Me encanta. Esta carta sí que la voy a animar directamente. O sea... La voy a animar aquí delante de vosotros. Y ese sobre ha sido espectacular. Es que estaba hablando de ello además. Te paras a pensarlo y estaba hablando de ello. Es brutal. Y esta no es nueva, ¿no? No. No es nueva, ¿no? No, no es. Es de Vampiro. Solo hay una. Mira, 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 mira. Tengo el avatar de... Tengo el avatar de lana, pero... Este es precioso. Luego sí también lo cambio. Uf. Estoy... Estoy impresionado de lo que está pasando. Ya he perdido la cuenta de cuántas cartas buenas me han salido. Nuevas. Nuevas. No sé ni hablar. Uf. Ah, que no pare la cosa. Vamos. C-Games. Que no pare la cosa. Mira, arte al ser el nativo por todos lados. Otra doradita. Mira. Ese señor que no ha visto juego. Pintaba interesante, pero no ha visto juego por la clase en la que estaba atacado. Animada esta señorita. Vale. Creo que ya la tenía animada antes. Nada. Por aquí. Me está tocando muchas veces la plateada nueva de clerical. La dorada de forestal. Tiene voces, sí. Corosite, Ikato. ¿Eh? Corosite, Ikato. Corosite, Ikato. A ver. Corosite es matar pero... Eh... Matar pero con violencia. Pero el Ikaso... No sé si se me escapa. Otra vez tú. Ya estoy ahora mismo abierto a que me toque cualquier carta de las nuevas. Mira, mira. Otra nueva. Y esta animada. Uh. Está bonita. Me gusta más sin evolucionar por cómo tiene el pelo. Pero está chula, está chula. A ver, es plateada. No vamos a pedirle demasiado diseño. ¡Ostras! ¿Otra más? ¿Otra más? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! Voy a gastar todas las rupias. Esto tiene demasiada suerte. A ver, esta tiene una voz muy sexy y por lo tanto cuesta entenderla porque suelen arrastrar las palabras. A ver si ha cambiado un poco. ¡Wow! ¡Dios! No sé, no diferencio donde empiece y termine las palabras. No lo entiendo. Es que no respira. Habla todo del tirón. Es horrible. Vale. Kimi wa Kimi. Eso lo he entendido. Es tú eres tú. No, no lo he entendido. Pero, separa las palabras, hija mía. No te voy a entender en la vida. ¡Ay! Que por cierto, he estado intentando mirar aquí en Valencia a ver si había para... Para... En el poco tiempo libre que tenga, en algún futuro, mirar a ver si podría estudiar japonés de verdad. Porque lo que sé está totalmente autodidacta y soy analfabeto en la escritura. Y a lo mejor cosas básicas se me están escapando y estoy yendo a cosas difíciles sin saber lo básico. Y eso es terrible. Que te metes vicios que son muy difíciles de quitar más adelante. Bueno, aquí ya te pasa la señorita. Y he estado mirando y... A ver, son cursos... En la universidad. Cuestan su dinero. Y el problema es que... Está en un horario que a lo mejor me es conflictivo como el curro. Así que... Me tendría que esperar a después del verano a ver qué cursos hay. Pero... Bueno. Tengo dos copias de Amieus, una de cada. Nada mal. Quiero saber cómo cambian las voces. Ahora que tengo para comparar en la cabeza... Y mira, ¡el alternativo de esta! A ver, ¿aquí estáis hablando entre vosotros? No, solo le está hablando, es que te zurzan. Y a ver qué voces hay aquí. Sí, cambian completamente. Lo primero, no sé lo que es. Pero es Arde. No, esta es una frase igual. Esto no sé lo que es. Ah, cambian la frase... Cambian muy poco entre una versión y la otra. ¿Y a ver en Evolucionada? No lo sé. Y a ver el hechizo este que no lo escuché antes. Mada mo... Mueaeru. Mada es aún. Y Moeraeru es... Aún puede arder. O aún arderá. No sé en qué tiempo de verbal es. Pero cambia mucho significado entre uno y otro. Estaría bien saberlo. Por eso me gustaría alguna vez que tenga tiempo libre, cuando eso suceda, poder meterme a estudiar. Y mira, aquí tenemos otra copia de esa. Y... Bastantes cartas dobladitas, ¿no? Está mal. Esta que es la versión sin... Versión alterna de la otra. Y esta tiene voz, está bien. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué has dicho? Toma ya. Dos lisenas. Toma ya dos lisenas. Qué potre la estoy teniendo. Me van a pasar cosas muy malas. Lo estoy viendo venir. Me están saliendo demasiadas cosas buenas. Me van... No sé si mañana ir a trabajar. Me van a atropellar por ahí o algo. Esto no tiene ni sentido. ¡Wow! No sé. Es que... ¡Otro más! Otra legendaria. No me interesas mucho, porque creo que ya tengo todas las copias tuyas. Pero otra más que se suma. ¡Vale! ¡Vale! ¡Wow! Y es que solo me falta la líder. No me falta alguna legendaria más por ahí, pero... De cosas tochas. Algunas me han salido hasta repetidas de cartas que puedo jugar. Otras dos doraditas. Tengo todo el playset ya desde hace bastante tiempo. Es que mira. Arte alternativo de esto y... El arte alternativo... Y la Galmius normal. Que esto es brutal. Y estos son dos sobrecillos más. Bueno, con esto concluimos por hoy. Que he sido una burrada. Bueno, tengo que animar a la Lysena y a la Galmius con Philene. Recuerda, Níper, recuerda. Galmius y Philene y Lysena. Animar. Y ahora que salga Najata y también la animas a ella. ¡Guau! ¡Guau! Increíble. Vamos a ver rápidamente qué es lo que ha pasado aquí. ¡Ay, Dios! ¿Qué demonios ha pasado aquí? Vamos a ver. Legendarias, oro, última expansión. Y aquí irán también las de alternativo, supongo. A ver, tenemos dos de esta doradita, cinco de esta... ¡Madre mía! Cinco de una copia dorada. ¡Uf! Empleas de esta, dos de esta que no me interesa demasiado, dos de esta... ¡Tres copias de este! ¡Muy bueno! ¡Muy, muy bueno! Tenemos a este tío, ¿vale? Dos copias de este hechizo, nada mal. ¿Qué más tenemos por aquí? ¡Mira! Sí, tenía el playset completo. ¡Qué pena! Y esta también tenía el playset completo, la era mía. Como podéis ver, tengo aquí dos Yuzukis. Lo siento, por aquellos que le den envidia. Eh... Laval de Eric. Ok. Tres copias del amuleto este. ¡Mira! ¡Solo tres! ¡Oh, mira! Playset y sin nada más. Aquí ya sabía yo que tenía las copias completas porque estaba jugando con este mazo. Tenemos a este tonto de aquí. ¡Este no tenía copias, en serio! ¡Guau! ¡Lisena! ¡Vamos allá! Primero de todo, eh... Vamos a animarte. Como podéis ver, tengo unas cuantas de las copas en las que a principio llego al grupo A y demás, y más... en ciertas cosillas que vas acumulando. Y a ver, a ver, por favor, que tengas una animación tocha. Sorpréndeme. ¡Parpadea! Acabo de verla parpadear. Ya es la mejor carta. Ya eres la mejor carta. Y parpadea muy rápido. ¿Y en tu versión evolucionada? También lo hace. También lo hace. ¡Ay! Vale, ok. Ok, no me voy a quejar. En absoluto. Es más, voy a animar las dos. Ahora sí me gusta. Y ahora la Galmieus con Philene. Animada también. Aunque después no la pueda jugar. Me da igual. Esto quiero verlo animado. Es Philene. ¿No hay animaciones extra? ¿No? ¿En serio? ¿Y aquí? ¡Nah! Bueno, le dicen a Top Tier. Como podemos ver, si parpadea, gana daño. Es así. No está escrito en las reglas, pero yo no las escribo. Simplemente las interpreto. Un dragón de estos, ¿vale? Dos tontos de este. Ok. No me interesas. Mira, no tenía animada de este. Rayo. Este me han salido no sé cuantísimas copias. Pero bueno. Este también me han salido mil copias y este también. ¡Uff! Menuda apertura de sobres. Es más bestias. Me han salido una legendaria. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. ¡Joa! Diez. Once. Once legendarias. Madre mía. Once legendarias. Y ya no sé ni cuántos sobres tenía pero no llegaban cien. No llegaban a cien ni de broma. Wow. Pues nada. Aquí concluye el vídeo. Me he alargado demasiado porque me he quedado flipando. Y nada. Como poco desearos la misma suerte que yo. ¿Qué voy a decir? No os voy a pedir más suerte porque es lo mismo que esto que la lotería a estas alturas. Pero mira si sacáis en la jato en teoría podríais compensar un poco esta suerte que he tenido yo con vuestra propia suerte pero mínimamente que tengáis esta suerte tan salvaje que he tenido yo. ¿Qué voy a decir? La verdad. No me puedo quejar en absoluto de lo que ha pasado y esta señorita se ha ganado en las dos esferas animadas perfectamente. Así que nada. Os dejo con esta parte del vídeo y nos vemos en el próximo vídeo directo. Espero ya poder subir algo de gameplay con los mazos nuevos y quiero ver a ver si puedo sacarle partido ya a este mazo y si dura más allá del día 1 del meta. Y nada. Hasta luego. Hasta otra. Y ahora a ponerse a preparar el vídeo de Granblue Fantasy que han sacado cosas esta madrugada. Mi garganta.